Gracias Señor Por enviar a tu Hijo Para salvarlos Gracias Jesucristo Porque tu derramaste tu sangre Allá en la cruz del Calvario Allá en el Calvario Yo vi una cruz Por mi fue clavado Mi dulce Jesús Borró mis pecados Con sangre lavó Clemencia imploraba Perdón me otorgó Allá en el Calvario Yo vi una cruz Por mi fue clavado Mi dulce Jesús Borró mis pecados Con sangre lavó Clemencia imploraba Perdón me otorgó Allá en el Calvario Allá en el Calvario Su amor me mostró Mi dulce Jesús Al morir por mí Ayá en el Calvario Ayá en el Calvario La dicha me dio Ayá en el Calvario Jesús me salvó Por el Calvario Por el Calvario Vivir para Cristo Vivir para Cristo Vivir para Dios Vivir para Dios Apartados del mar Volar cual paloma En el corazón Llevar el corazón Llevar el mensaje Llevar el mensaje De Dios De perdón Vivir para Cristo Vivir para Dios Vivir para Dios Apartados del mar Volar cual paloma Volar cual paloma En el corazón Llevar el mensaje De Dios De perdón Allá en el Calvario Su amor me mostró Mi dulce Jesús Al morir por mí Ayá en el Calvario La dicha me dio Ayá en el Calvario Jesús me salvó Gracias Señor Este es el agradecimiento De mi corazón Para ti mi Cristo Para ti mi Dios Ayá en el Calvario Ayá en el Calvario Gracias por ver el video.